Contame Pablo, más o menos, hacerme un pequeño review de lo que tenés en las manos Bueno, mira, esta es una Telecaster que hice hace un par de años Nada, hay varios detalles a tener en cuenta Por ejemplo, yo soy muy fanático de los detalles Y el encastre, para mí es primordial Claro, vamos a hacer entonces una toma de ese encastre Mira lo que es La verdad, increíble Eso para mí es muy importante El laburo de la cejilla ¿Por qué es muy importante el encastre del mango? Para mí, por varias cuestiones Primero, la estabilidad que tiene tener el instrumento Como el agarre Y además cuando hay más puntos de contacto Se siente que hay más sustain Vibra diferente En cambio, si vos dejás una piletita acá Ahí se terminan las vibraciones Pasa solamente por los cuatro tornillos En cambio, si ahí lo abraza al mango Es otra vibración Yo tengo una teoría De que no importa si el mango es atornillado o encolado Lo que importa es cuánto entra en el cuerpo ¿Qué opinas? Bueno, creo que estoy bastante de acuerdo con esa teoría Sí, sí, sí Genial, genial Importa que apriete bastante Que también cuanto más en el tiro está Obviamente, dependiendo de la altura Si vos lo metes mucho, ya te queda muy bajo Y hay que regular el puente Pero, sí, 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 va por ahí Genial Entonces, contame, ¿qué tenemos acá en el mástil? El mástil es de maple Está laqueado, nitro, satinado Tiene avalones A ver los puntos de avalones Qué grande Qué hermosura de mástil Tiene unos durlops 6105 Cejilla de hueso También la cejilla es súper importante Que quede bien encascadita Poca luz A ver, vamos a hacer un acercamiento A esta cejilla Que está perfectamente cortada Es una cejilla de hueso, ¿no? Sí Y lo que yo siempre muestro Es que la cejilla tiene que estar bien calibrada Que fíjate, acá No hay espacio entre el traste y la cuerda Porque esto ¿Qué causa, Pablo? Que la cejilla esté alta Que esté alta Que esté alta Y es incomodísimo Y aparte, cuando apretas mucho Cuando tenés que apretar mucho para llegar al traste Desafinás Exacto Qué grande Y contame El logo ¿Cómo está puesto? Y el logo es un de cara al agua Un de cara al agua Y después está la cuerda encima Me encanta que sea estilo vintage este logo Y esta guitarra que vemos acá ¿Qué maderas tiene en el cuerpo? El cuerpo tiene Frente de Fresno Caba ahuecada atrás Tiene este bloquecito muy lindo En bronce cromado Que sirve como Los ferrules, ¿no? Pero en los ferrules tiene este bloquecito Tiene unos ¿En micrófonos qué tiene? Tuankin de Di Marcio Puente y clavejas goto No está No está O sea, esto es una guitarra de una calidad Más En calidad mueble Tenemos un excelentísimo mueble Y aparte en accesorios Tenemos accesorios de gama alta De gama alta Sí, sí, en primera Qué grande Me encantó esta viola Es muy livianita La estuve tocando Es un sueño tocarla Porque está muy bien calibrada Así que Y qué te parece si Me mostrás un poquito Esta Esta me encantó La número 100 Está Increíble Coméntame De qué maderas Está hecha Esta viola Bueno El cuerpo y mango Es lenga Un cuerpo Súper Estacionado Este es de esas tandas De muchos años Y mango también Mango maple Una sola pieza La queda nitro Satinado Una tinta que lo hace bien vintage Tiene unos Fenderfat 50 Piguardos a la capa Muy bien 50, ¿no? Claro, claro, claro Bien Contemporánea Sí Puente y clarija Goto vintage Nada, eso es De sus apellidos, ¿no? Y antes de que la cuelgues Yo quiero ver detalles De esta guitarra Detalles y acercamientos Porque eso es lo importante Mira lo que es Mira lo que es Este encastre de mango Fíjate Esta No la muevo mucho Porque no me hace foco La cámara Ahí Quiero ver eso Mira Mira lo que es Vamos a ver Vamos a ver las puntitas de los trastes ¿Cómo están? Porque ahí está la habilidad de Luthier Mira lo que son Están Las puntas están redondeadas Esto está perfectamente pulido Estos ¿Qué tipo de trastes son, Pablo? Estos son Dunlop 6230 Que son los Los vintage Que usaban en las Primeras Fender Claro que son Son más Son más bajitos Son como bien finitos 2 milímetros de ancho Y tienen una altura Normal Me encantó, Pablo Esto La verdad Estoy Loco acá Recién me estaba mostrando también Este bajo Si podemos pasar a A este hermoso Precision Que tenemos Y comentame ¿Qué tenés en las manos? Bueno, este Precision Lo terminé en diciembre O sea, es un bebé Recién nacido Sí, sí Un mes y pico Cuerpo de lenga También muy agendado Muy Estabilizado, ¿no? Estacionado Mango de maple ¿Es maple en una sola pieza? No, no Maple en dos piezas Pero la unión A ver, vamos a hacer un acercamiento A la unión Mira lo que es Ahí no hay unión ¿Dónde está? ¿Qué unión? No, mira La verdad Si vos no me decís que está unido Yo no lo No me iba a dar cuenta Y el acceso está ahí abajo El acceso El acceso al tensor A ver, mostrame El acceso No se alcanza a ver Está por debajo del pegboard Genial Contame este bajo ¿Qué Herrajería? ¿Qué micrófonos? Tiene Clavismas Wilkinson Puente Wilkinson Micrófonos DS Pickups Son nacionales De un muchacho que labura acá en Florida La verdad que anda muy, muy bien Y bueno, tiene Tranqui No hay mucho más por Es un bajo sencillo Es un bajo que Pero la verdad es muy imponente La que es un nitro, ¿no? Dos nitro Qué grande Qué grande Genial Así que Ahora Vamos a seguir con esta review A ver si Vamos por el taller Me acabo de dar cuenta que hay otro bajo Que es hermano de este Hermano de tablón O son de distintos tablones El tablón de Mapple es el mismo El de Venga es otro Y más allá de la diferencia de que Este es un Precision Perdón, este es un Jasba y este un Precision ¿Qué notas de En similitudes y diferencias a nivel mueble? Y a nivel mueble Bueno, la forma del Jasba tiene La curvatura acá, ¿no? Asimétrica El espacio, ¿no? El ancho de la cejilla Es de 3 milímetros menos 38 milímetros Después es bastante similar Cambia, bueno, también los mix La chapita acá El control Y este con ¿Con qué está equipado? Este tiene No sé si llegan a ver ahí Sí Unos Dimarcio Unos Dimarcio Model J Puente Goto Abajo de este chapón hermoso Claro Y clavijas Goto Yo tengo un cliente que es muy probable Que ni bien suba este video Te hable por este bajo Está bien, está bien Está increíble ¿Tiene Cenefa? No, no tiene Cenefa Este también es de Mapple con trastera de Mapple Y mostrame la pala Yo quiero que veas esto El craquelado natural que se le hizo a este bajo ¿Es natural o vos se lo hiciste? No tan natural Pero sí, quedó muy natural Quedó muy natural Esta es la diferencia de Pintar con nitro A pintar No, se estaba viendo perfecto Esta es la diferencia de pintar con nitro A pintar con poli Y el cuerpo A ver Déjamelo quietito Y así enfoca el celu Pero mira lo que es esto Es un bajo Yo no toco el bajo Pero yo quiero llevar este bajo Muchísimas gracias Pablo por esto Seguimos entonces el taller tour